Imagina un dispositivo con la tecnología más rápida, avanzada y compleja del mundo. Pero ¿y si no fuera solo un dispositivo? ¿Y si fuera tu nuevo mejor amigo? ¡Hola! Este es el V-Bot. Te conecta con el mundo como nada lo ha hecho antes. ¡Exprésate! Imagina sin límites. Crea. Juega. Y descubre un nuevo mundo de amistad. El V-Bot. Hagamos amigos. ¡Hola! Felicidades atrasadas, Barney. ¡Oh, papá! ¡Me has comprado uno! ¡Bernie! ¡Ah! ¡Hola! Introducir nombre de usuario. Soy tú. 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 Mi V-Bot. Mi V-Bot. V-Bot. Al V-Bot le pasa algo. No debería hacer eso. No debería hacer eso. ¿Mi función es hacer amigos? Barney necesita amigos. ¿Amigos? Pues sí. O consigue amigos o igual no sobrevive a secundaria. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No puedes alejarte a más de seis pies de mí? Seis. El mejor amigo de introducir nombre de usuario. Está listo para funcionar. ¡El mejor amigo! ¡En serio! ¡Gracias!